En las brumas de la historia, cuando el imperio romano estaba en su apogeo, Marco Aurelio, el emperador filósofo, se encontraba en una encrucijada no sólo política, sino también espiritual y moral, gobernante desde el año 161 hasta el 180 d.C. Marco Aurelio es ampliamente recordado por sus contribuciones a la filosofía estoica y su gobierno prudente. Sin embargo, su relación con los cristianos durante su reinado es un tema de debate y análisis continuo entre los historiadores. Es importante aclarar desde el inicio que, a diferencia de otros emperadores romanos como Nerón o Dioclesiano, las evidencias directas de persecuciones sistemáticas de cristianos bajo el mandato de Marco Aurelio son menos concluyentes y directas. De hecho, lo que sabemos sobre su gobierno sugiere una complejidad que va más allá de la caricatura de un perseguidor implacable. Marco Aurelio vivió en una época en la que el cristianismo aún estaba en formación y no era aún la fuerza organizada que sería siglos después. Los cristianos eran vistos con suspicacia en el imperio romano, principalmente debido a su negativa a participar en los rituales paganos que eran vistos como esenciales para el bienestar común del Estado. Esto llevó a tensiones y, a menudo, a acusaciones de que los cristianos eran subversivos y antisociales. La historiografía sugiere que, más que instigar persecuciones, Marco Aurelio enfrentó brotes de violencia local contra los cristianos, que eran a menudo incitados por el populacho y no necesariamente por edictos imperiales. Un ejemplo notable de estos disturbios se encuentra en las cartas del gobernador Plinio el Joven, a Trajano, su predecesor, aunque estas cartas son anteriores al reinado de Marco Aurelio. Plinio describe su incertidumbre sobre cómo tratar a los cristianos, lo que indica la ambigüedad legal y la falta de una política clara respecto a ellos. Durante los años de Marco Aurelio, los desastres naturales y las guerras en las fronteras del imperio podrían haber exacerbado la desconfianza y la hostilidad hacia cualquier grupo considerado como una amenaza a la cohesión y estabilidad romanas. En este clima, los cristianos podrían haber sido más vulnerables a la persecución, no tanto por mandato imperial, sino como un chivo expiatorio conveniente ante las crisis y la concentración de atención hacia problemas más graves en el imperio. La obra más personal de Marco Aurelio, sus Meditaciones, escrita en los campos de batalla durante sus campañas germanas, no muestra evidencia directa de una animosidad específica hacia los cristianos. Más bien, revela sus luchas internas y su búsqueda de virtud y sabiduría a través de los principios estoicos. Esto nos proporciona una ventana a la mente de un hombre, que aunque era un emperador poderoso, buscaba guiar su vida por la razón y la ética personal más que por el dogma religioso o político. Es fundamental comprender que las fuentes que mencionan persecuciones específicas bajo su mandato son escasas y, a menudo, escritas con posterioridad a los hechos. No obstante, podemos considerar algunos episodios y documentos que ilustran la atmósfera de la época. Uno de los testimonios más relevantes sobre las tensiones entre los cristianos y el gobierno romano durante este periodo proviene de las obras del apologista cristiano Justino Mártir. En su Primera Apología, dirigida al emperador Antonino Pío, predecesor de Marco Aurelio, y a sus sucesores, incluido Marco Aurelio, Justino solicita protección contra las persecuciones. Justino fue eventualmente martirizado en Roma alrededor del año 165 d.C. bajo el reinado de Marco Aurelio, según se cree que este evento lamentable ocurrió por no renunciar a su fe. Y como adición para nuestro video de esta historia, la palabra mártir no proviene de Justino Mártir. La palabra mártir tiene su origen en el término griego, martis, que significa testigo. En el contexto religioso, originalmente se refería a aquellos que daban testimonio de su fe ante otros, lo cual podía incluir sufrir e incluso morir por sus creencias. Con el tiempo, el término comenzó a usarse específicamente para describir a aquellos que morían debido a la persecución religiosa, convirtiéndose en sinónimo de aquellos que sacrificaban sus vidas por mantener sus convicciones religiosas. Justino Mártir es uno de los cristianos más conocidos que recibió este título porque fue ejecutado por sus creencias religiosas. Su apellido, Mártir, simplemente refleja este hecho y es un título que fue otorgado a muchos otros en circunstancias similares, tanto antes como después de él. El caso de Justino ilustra cómo los cristianos empezaron a ser más visibles y, por ende, más susceptibles a conflictos con las autoridades romanas. Los cristianos desafiaban el orden establecido no sólo por su rechazo a los dioses romanos, sino también por su crítica a la sociedad romana, que ellos veían como inmoral. Este desafío a las normas sociales y religiosas dominantes podría haber llevado a acciones legales contra ellos, a menudo exacerbadas por el descontento popular. Otro documento importante es la carta de Melitón de Sardes a Marco Aurelio. Melitón, obispo de Sardes, escribió al emperador pidiéndole que interviniera para poner fin a las persecuciones locales contra los cristianos en Asia Menor. Melitón argumentaba que las persecuciones eran injustas y no estaban en línea con las leyes romanas ni con los principios filosóficos que Marco Aurelio defendía. Este tipo de apelaciones sugiere que, aunque no existía una política imperial coherente de persecución, los funcionarios locales a menudo actuaban con autonomía, lo que podía resultar en violencia contra los cristianos. La referencia que podemos encontrar en las meditaciones de Marco Aurelio con referencia a los cristianos, dice lo siguiente. ¿Cómo es el alma que se haya dispuesta, tanto si es preciso ya separarse del cuerpo, o extinguirse, o dispersarse, o permanecer unida, más esta disposición, que proceda de una decisión personal, no de una simple oposición, como los cristianos, sino fruto de una reflexión, de un modo serio y, para que pueda convencer a otro, exenta de teatralidad? En el crisol de su imperio, Marco Aurelio observaba con una mezcla de respeto y crítica el emergente cristianismo. Apreciaba sin duda la firmeza y la devoción de los cristianos hacia sus creencias, pero al mismo tiempo se mostraba escéptico respecto a sus métodos y su disposición ante la muerte, que consideraba excesivamente teatrales y posiblemente fanáticas. Desde la serenidad de su filosofía estoica, el emperador valoraba la reflexión y el autocontrol, pilares que veía comprometidos en las actitudes que algunos cristianos adoptaban frente al martirio. Marco Aurelio, en sus meditaciones, expresaba esta percepción al notar cómo los cristianos estaban dispuestos a deshacerse del cuerpo, ya sea por extinguirse, dispersarse o permanecer unidos. Aunque encontraba belleza en la resolución, criticaba que tal disposición surgiera no de una reflexión profunda y mesurada, sino de una oposición que a veces rayaba en el fanatismo. Para él, la verdadera virtud en enfrentar la muerte debía ser razonada y digna, capaz de persuadir a otros no mediante espectáculo, sino a través de la solidez de un argumento lógico y sereno. Este contraste subraya una fascinante interacción cultural y religiosa en el corazón del imperio romano. Mientras los cristianos veían en el martirio un camino hacia la trascendencia espiritual y la afirmación de su fe ante un poder terrenal opresivo, Marco Aurelio buscaba una sabiduría que armonizara el alma con el orden natural y social, sin renunciar a la vida por un fervor desmesurado. En su ideal, la muerte debía enfrentarse con una dignidad que emanara de la lógica y la paz interior, no del deseo de llamar la atención o de desafiar por desafiar. La evaluación de Marco Aurelio sobre los cristianos no sólo refleja la tensión entre un imperio que valoraba la continuidad y la estabilidad y un movimiento religioso que desafiaba las normas establecidas, sino que también muestra cómo el emperador intentaba reconciliar su deber como líder con su búsqueda personal de virtud filosófica. En este contexto, la figura de Marco Aurelio emerge no sólo como la de un gobernante, sino también como la de un pensador profundamente involucrado en el diálogo entre la tradición y la transformación. Es evidente que el emperador tenía una perspectiva compleja y crítica sobre este grupo religioso emergente. Este pasaje refleja la tensión entre admiración y crítica, que caracterizaba su visión sobre el cristianismo, lo cual es crucial para entender el contexto de las relaciones entre el Estado romano y los cristianos durante su reinado. La observación de Marco Aurelio sobre la obstinación de los cristianos frente a la muerte apunta a una confrontación ideológica significativa. Mientras que los estoicos, como el propio emperador, valoraban la racionalidad y la moderación en todas las facetas de la vida, los cristianos eran percibidos como fervientes y apasionados, a menudo dispuestos a enfrentar el martirio con una devoción que podía parecer irracional para los paganos educados en la filosofía griega o romana. Cabe recalcar que los estoicos, conocidos por su apertura intelectual, no se cerraban a escuchar o aprender de otras filosofías y creencias. De hecho, según el Nuevo Testamento en el libro de Hechos capítulo 17, encontramos un ejemplo claro de esta disposición. El apóstol Pablo, quien era ciudadano romano de nacimiento y un hombre altamente educado, versado en la ley judía y con conocimientos filosóficos, se encontró con epicúreos y estoicos durante un viaje a Atenas. A pesar de la complejidad de su mensaje, especialmente su enseñanza sobre la resurrección de los muertos, un concepto ajeno a la lógica estoica, muchos de ellos mostraron interés y deseaban escuchar más sobre sus ideas. Esta anécdota resalta la capacidad de los estoicos de considerar perspectivas que desafían su entendimiento usual del mundo, lo que refleja un rasgo cultural que pudo haber influenciado la recepción de nuevas ideas durante el reinado de Marco Aurelio. Este contexto de apertura filosófica podría ayudar a entender mejor la actitud del emperador hacia los cristianos, quienes, como Pablo, no sólo eran fervorosos en su fe, sino también capaces de argumentar sus creencias de manera razonada y erudita. Las actitudes hacia los cristianos durante el reinado de Marco Aurelio no eran uniformes en todo el imperio. Aunque las evidencias directas de persecuciones sistemáticas son escasas durante su época, hay registros de episodios locales de violencia y hostilidad. Estos incidentes, como se mencionó anteriormente, podrían haber sido exacerbados por desastres naturales, enfermedades y guerras, lo que llevaba a buscar chivos expiatorios en grupos malentendidos o marginales como los cristianos. Un ejemplo histórico de la tensión durante esta era es el martirio de Policarpo, obispo de Esmirna, aunque su muerte en 155 d.C., precede al reinado de Marco Aurelio. La narración de su martirio, sin embargo, refleja el tipo de desafíos y hostilidades que los cristianos podían enfrentar en diferentes partes del imperio. Policarpo fue ejecutado en un estadio público tras negarse a renunciar a su fe, un acto que ilustra el conflicto entre las lealtades religiosas y las expectativas cívicas romanas. En general, mientras que Marco Aurelio puede no haber promulgado políticas específicas de persecución, su gobierno se llevó a cabo en un contexto donde los cristianos eran vistos con sospecha, y en ocasiones enfrentaban persecuciones debido a su rechazo a participar en los rituales religiosos romanos. Esta situación destaca la compleja interacción entre el crecimiento del cristianismo, que desafiaba las normas establecidas del politeísmo romano, y las respuestas variadas de las autoridades romanas, que oscilaban entre la indiferencia, la tolerancia, y en algunos casos, la hostilidad. Este periodo de la historia romana, marcado tanto por la consolidación del poder imperial como por la gestación de nuevas ideas religiosas y filosóficas, muestra cómo Marco Aurelio, a pesar de sus inclinaciones filosóficas, se encontraba inmerso en un imperio en transición, donde la convivencia y el conflicto con los cristianos formarían un capítulo significativo y controvertido en su legado y en el de Roma. A medida que Marco Aurelio continuaba su reinado, el cristianismo seguía creciendo en número y en influencia, a pesar de las adversidades y la percepción de subversión. Este crecimiento presentaba desafíos no sólo a nivel religioso, sino también político y social dentro del imperio romano. Uno de los mayores problemas para los emperadores romanos, incluido Marco Aurelio, era la cuestión de la lealtad y la unidad del imperio. El rechazo cristiano a adorar a los dioses romanos y al emperador como una deidad viviente era visto no sólo como una ofensa religiosa, sino como un acto de rebeldía política. En un estado que veía en la religión una parte integral de la identidad y cohesión cívica, las prácticas cristianas representaban un desafío directo a esta unidad. En sus últimos años, reflejados en las meditaciones y escritos que dejó, Marco Aurelio no parecía abogar por una brutalidad innecesaria contra los cristianos, sino más bien por una comprensión de su lugar dentro del orden cósmico y social, según lo dictaba su interpretación estoica de la filosofía. Esto sugiere un conflicto interno entre sus responsabilidades como emperador y su búsqueda personal de la virtud y la sabiduría. En el año 325 d.C., el emperador Constantino, que se había convertido al cristianismo, convocó el concilio de Nicea con el objetivo de abordar las disputas teológicas dentro del cristianismo, particularmente el arianismo, y unificar la doctrina cristiana. Constantino fue quien apoyó al cristianismo y promovió su integración dentro del gobierno romano. Su intención era establecer una base doctrinal clara y fortalecer la posición del cristianismo en el imperio. Este concilio resultó en la formulación del credo de Nicea, que definió aspectos fundamentales de la fe cristiana. Si te gustaría aprender en cuanto a este tema tan histórico e interesante en otro video, déjame saber en los comentarios. Si quieres saber más detalles sobre la vida de Marco Aurelio, ya hice un video para ti. Te dejo el enlace en los comentarios. Y si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y suscríbete para ayudarme a crear más contenido como este. Si crees que el video puede ayudar a alguien más, por favor comparte este video. Espero que te haya ayudado a obtener resiliencia estoica y a sentir esa adrenalina que sintieron los estoicos de antaño por sus principios. Un abrazo estoico y nos vemos en el próximo video.